Ese rostro en los platos Con la única cara, yo me pongo meloso De ahí yo con nadie, suelo ser cariñoso Se da cuenta que llego, cuando escucha que toso Y eso si es que llego, mami es inquietoso Y me lleva con toda esa nena y todo termina en mi cuarto De esta vida loca, mami, sorry no me harto La verdad si me deja, me dio kilo un infarto Me da la bendición como mamá No sé qué me pasará, pero quiero volar Un trago tomar, y amar un par de nenas que se me porten mal Que les guste fumar, conmigo pecar Estar con un bandido que la sepa cuidar Muévete, lady Siéntete libre aquí De cerecitas sus keys Tus caderas me elevan el key Esto es pa' ti, pa' mi Cafecito con weed, sexo adicta Se mueve como diosa, de encima no se me quita Se presta pa' la vuelta con sus amiguitas Sabe como es el barro, pero se mantiene fina Muévete, lady Me gusta tu acento, tú tienes talento A todo rapero que mira, me tiene contento A ella le miento, no hay sentimiento Porque ella es bien loca, dice que la canta cuando la caliento No sé qué me pasará, pero quiero volar Un trago tomar, y amar un par de nenas que se me porten mal Que les guste fumar, conmigo pecar Estar con un bandido que la sepa cuidar No sé qué me pasará, pero quiero volar Un trago tomar, y amar un par de nenas que se me porten mal Que les guste fumar, conmigo pecar Estar con un bandido que la sepa cuidar Muévete, lady Siéntete libre aquí, de cerecitas sus gis Tus caderas me elevan el king Esto es pa' ti, pa' mi Cafecito con weed Sexo adicta Vestos de cerecita Sexo adicta Muévete Sexo adicta Se mueve como diosa, de encima no se me quita Sexo adicta Sexo adicta Sexo adicta Sexo adicta Sexo adicta